Yo creo que no hay un día en que yo me haya levantado y haya dicho ay quiero ser activista, yo no creo que haya dicho eso nunca, en realidad. Más bien, pues desde muy pequeña vi en el trabajo de mis padres y de los amigos de mis padres en el ambiente que se respiraba en mi casa, pues esta inquietud por vivir en libertad, por acercar a los cubanos herramientas que les ayudaran como sociedad para caminar por sus derechos y esto parece muy elaborado y lo es, pero en realidad era y es una lucha por por el bienestar de las personas, por el bienestar de los seres humanos.